Guayando Y ahora que la cosa se va a poner buena aquí Botadera total Pa'lante Hagan bulla, aquí hay party, move your body, everybody Mi gente mía, latino el mundo, en alegría Vamos juntos a la montaña de mi patria Dominicana, el acordeón Tocando fuerte, y esto es cierto Quiero verte, chocando cuerpo, mojando la ropa Así se goza, moviendo la cosa maravillosa Con mucho swing, gelatín, calientita con el estique